Musica la cura, pa'l dolor y la amargura Vacilamos de la verde pero cuando está madura En una vida oscura las caídas eran duras Pero el rap perdura cuando al hacerlo no vibra Primas taromenanes por la selva van desnudas Para escandalizar a los chapas y los curas El graffiti es nuestra escritura Vandalizo con locura la casa de esas putas Pura motivación, esta es otra percepción Al atir del corazón estamos listos pa' la acción Contra su religión y su desinformación Financiando invasión pa' saciar su ambición Fricción, fuck that Ya estamos en otro tiro Tráfico rap por kilos En cada respiro a su mentalidad cerrada Vamos a dar un giro De frente yo te miro pues la libertad te sigo Sazón, lo que le vamos a poner Marrón, de qué color tú quieres ser Ay no, este mundo no es para usted Matón, está a punto de proceder Sazón, lo que le vamos a poner Marrón, de qué color tú quieres ser Ay no, este mundo no es para usted Matón, está a punto de proceder No se duerma camarón, que te hacen chao la funk El bloque que va de bronce, su búsqueda de visión Otra perspectiva activa, apaga tu televisión Sin Tony, son mi bronce, es tu puta decisión Sube al avión de la revolución, que no hay rendición La calle tiene opinión, el político es circo Ese simio es un simbión, que vive con un riñón Agarra el timón, puto skater, biker sin gón Marrón, en toda esta mezcla de colores Ecuador la sensación, cuna de compositores La vida es un vacilón, no le embarres con errores Dinero versus amor, el amor vence temores Lepores, un poco de sazón y la compones Son temblores en tu cuerpo, vivo y son las sensaciones Esa luz viene del gueto, graffiti en los callejones Sudamérica, mítica, explícita pa' los ribones Sazón, lo que le vamos a poner Marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted Matón, está a punto de proceder Sazón, lo que le vamos a poner Marrón, ¿de qué color tú quieres ser? Ay no, este mundo no es para usted Matón, está a punto de proceder Bajo, 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 bajo Gracias por ver el video.